El plan de extensión de la UV La segunda dimensión de la tarea editorial La misión que nos dio el rector De promover la lectura y promover los libros Y que implica que salgamos a la calle Salgamos a buscar los lectores o a generar esos lectores O por lo menos a ver qué es lo que está pasando en la quinta región Y esa es la tarea que nos proponemos hacer con este proyecto Que todavía está embrionario Que todavía es muy chiquitito Que se llama Pasión de leer Que recoge la idea de la Gabriela Mistral Que habla de la lectura como una pasión Casi como un vicio Que es contagiar a los lugares donde vayamos Contagiar del amor a la lectura Y de experiencias de lectura que se han hecho exitosas en el mundo Con pocos recursos, muy simples 97 asistentes de 36 colegios Tanto particulares como subvencionados y municipales Participaron de la actividad Profesores y alumnos la valoraron como altamente positiva Encuentro que es una súper buena iniciativa Porque la verdad es que los jóvenes que leemos Tenemos poco espacio para darnos a conocer Tenemos poco espacio también para ¿Cómo se dice? De verdad estar con otras personas Que sean mayores Que de verdad sepan Que sepan del tema Yo encuentro Él, yo encuentro que es un ídolo Bueno, me pareció muy entretenida También aprendí mucho Compartí cosas que yo sentía Y con otra gente Encontré súper entretenida la entrevista La verdad es que uno había visto a Christian Barker En la belleza de pensar Y siempre tenía el deseo de estar presente Escuchándolo Y muy interesante todo lo que plantearon Con ganas de conocer los textos que ellos han nombrado Y con ganas de participar en las otras experiencias Que ellos también traigan aquí en la región El objetivo de pequeños grandes lectores Fue difundir el mensaje de Genevieve Paté La mujer del canasto Y las reflexiones de la antropóloga francesa Michelle Petit Ambas referentes mundiales en el fomento de la lectura La actividad fue también el lanzamiento del proyecto Pasión de leer Sembrando amor por la lectura Punto de partida para generar un movimiento Que recupere la emoción del encuentro En torno al libro y a la belleza literaria Lo que estamos haciendo es juntándonos con los colegios Con los directores, con los alumnos Para ir generando grupos, redes Y ir generando experiencias pequeñas Pero significativas Me imagino el sueño de poder ir a los cerros Generar grupos de lectura A los cerros de Valparaíso, etc. Ver las experiencias que hay Esa es un poco la tarea a largo plazo Pero que la universidad podría hacer un apoyo Muy bonito en ese espacio No, 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 no ¡Gracias!